hola cómo están bienvenidos una vez más hoy haremos un centro de mesa ya que me quedaron estas flores me quedaron seis flores de crisantemos estas flores se llaman spider y miren cómo está porque no sé por qué se llama así pero yo creo que es por los pétalos de la flor ya que se hace como una araña y pues así se llama spider y también acá ya tengo mi base mi florero con su esponja aquí tengo las nueve citas y aquí tengo unas hojitas también y pues aquí damos inicio espero que les guste gracias por estar aquí no dejen de regalarme un like y gracias siempre por el apoyo iniciamos aquí voy a hacer este centro de mesa poner esto en el centro 7 6 7 6 8 7 6 2 9 7 6 10 10 10 ¡Gracias! y miren así quedó esto ahora vamos a rellenar con estas babies ¡Gracias! aquí también me quedaron unas campanitas pues las pondré ya que no las quiero tirar las pondré también para que les vea una vista aún más hermosa miren siempre hago pequeños arreglos ya que me quedan las flores y pues para no tirarlas porque como los arreglos que hago son para la iglesia ¡Gracias! 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 para hacer la plata y pues trato la manera de siempre hacer un arreglo floral para que no tire yo las flores. Y pues miren, así quedó, acá tengo todavía unas babies, las vamos a poner para que no queden acá solas, para que no quieran solas. Pues las babies siempre les da un toque especial a cada arreglo, igual que el follaje, el follaje siempre le va a dar una vista hermosa a lo que son estos arreglos. Miren como quedó, de hermoso. Miren. 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 Y pues aquí le vamos a poner unas hojitas Tampoco no vamos a poner bastante Lo más que nos cubre lo que es nuestro tallo Lo más que nos cubre lo que es nuestro tallo Lo más que nos cubre lo que es nuestro tallo Y aquí está el centro de mesa del color verde Miren como quedó de hermoso para que le dé una vista hermosa a mi comedor Miren como quedó de precioso esto Y pues espero que les haya gustado este corto video Gracias por estar aquí Hasta la próxima Adiós